Una de las apuestas de reactivación económica en medio de la pandemia por el COVID-19 en el Tolima es la generación de empleo con unos salarios de más de 900 mil pesos. Al asilo afirmó el gobernador Ricardo Orozco, quien prevé que estos empleos serían en el sector ambiental y de rondas de limpieza hídricas, tema que se está analizando con la alcaldía de Ibagué y Cortolima. Jóvenes con unos salarios de entre 800 y un millón de pesos para que tengan que ver con el tema ambiental y de limpieza de rondas hídricas y todo eso como un plan de choque. Estamos también mirando desde la gobernación cómo generamos un medio salario a jóvenes que estén inmersos en el SENA y que puedan hacer la práctica en la gobernación. El mandatario del Tolima también informó que la reactivación económica del departamento se está fortaleciendo a través de compras online, plataformas virtuales y mercados campesinos, resaltando también la importancia de la conectividad, anunciando que el gobierno departamental ya adjudicó una licitación para zonas wifi. El internet y la conectividad se devuelven como un servicio público y estamos mirando cómo subsidiamos a sectores de Estados Unidos totalmente con el internet para que tengan acceso como un internet hogar subsidiado por el gobierno departamental. Obviamente un seguimiento de que este internet realmente cumpla unos temas educativos, unos temas de poder aprender, de conocimiento, de gestión de conocimiento. Otro tema que resaltó el gobernador Tolima es la ventaja de tener la doble calzada Ibagué Cajamarca, el túnel de la línea y el proyecto de la concesión Canvao-Líbano-Manizales y la adjudicación de la calzada Bogotá-Girardó para lograr atraer inversión al Tolima.